El fútbol ha generado la bienvenida de este año 2016, un año inmortable, que está entre pueblos paralímpicos y olímpicos, la máxima expresión del alto rendimiento. En el día de este año tendremos algunos alumnos de la grada representando a España y a nuestra realidad. Pero la verdad, es sin duda la verdad de todo y la verdad, y lo veis, todo un decidido impulso de la cooperación municipal de esta verdad, y lo veis también gracias a todos nosotros y a todas las personas. Todo el esfuerzo que realizan los trabajadores y las trabajadoras municipales se viene mal sin la participación de grupos, de deportistas, pero también de los familiares que tenemos y de los familiares que acompañan día a día a día a día a día a día a día. Gracias. 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 Gracias.